Música Amigos, gusto saludarles en este miércoles ya 30 de octubre, el texto de San Lucas dice así En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos, mientras se encaminaba a Jerusalén Alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús respondió, esfuércense por entrar por la puerta que es angosta Pues ya les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta Ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, Señor, ábrenos Pero él responderá, no sé quiénes son ustedes Entonces le dirán con insistencia, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas Pero él replicará, yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes Apártense de mí todos ustedes, los que hacen el mal Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob Y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes se verán echados fuera Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur y participarán en el banquete del reino de Dios Pues los que ahora son los últimos serán los primeros y los que ahora son los primeros serán los últimos Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Esfuércense por entrar por la puerta que es angosta El esfuerzo de cada día de hacer el bien El esfuerzo de cada día de alejarse del mal El esfuerzo de cada día de vencer la tentación al pecado El esfuerzo de cada día de ser mujeres y hombres de oración Mujeres y hombres eucarísticos Ese esfuerzo lleva finalmente a ese momento Donde dice, los dejarán entrar en el reino Pero si ustedes no se esfuerzan, se quedarán fuera Jesús evidentemente ya nos salvó La acción salvífica ya fue realizada por Cristo Pero ahora nos toca a nosotros corresponder Ahora nos toca a nosotros ese esfuerzo Es como que Jesús viniese y pusiese en la mesa a ver un libro Esto es la salvación Pero si yo nunca la hago mía, nunca tomo ese libro Si yo nunca voy y lo agarro, ahí se va a quedar La salvación es un hecho ya realizado por Dios Me toca a mí ir y tomar esa salvación y hacer la mía Eso es el esfuerzo de cada día Eso es la lucha de cada día De corresponder a Dios tanto que me ha dado Nunca podremos corresponder todo lo que Dios nos da Pero al menos con gratitud buscarlo y seguirlo Televisión arquidiocesana Peregrinando en unidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!